Listo, ya se está grabando. Buenos días. Y vamos a ponerle empezar. Vamos a regresarle porque vi que ya estaba empezado. Espérenme tantito. Ah, el volumen, Carla. No me está pegando con el volumen de la tele. El volumen. No vas a ponerle el volumen de la tele. No vas a ponerle el volumen de la tele. No vas a ponerle el volumen de la tele. Eso. Ay, voy a tirar. No vas a ponerle el volumen de la tele. Hasta abajo. Voy a bajar el vilo para que me vean. hasta abajo dejamos una Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Arriba la pierna. Vete la panza. Derecho. Vete la panza. 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 Gracias. Los hombros bien volitos, con un vestido de noche lusciéndolo ¡Mete el ombligo! mete la panza haz fuerza porque ahí está el equilibrio ahí está la espalda descansada si tenemos los abdominales fuertes mete la panza, métela ay, ay, ay ya duele el otro no pares cuando duela para cuando acabamos ay vamos por la silla vamos por la silla ya te la pasas la poca, la orilla, la silla y te reclina una mañana el reto vuelve regíjate bien, con el seguidor tenemos seis de manopas con el doctor científico un poco para Fox Carolina, elevad tu tiempo y Valdi, para ver descansar coaches para ti gracias a todos los que nos hicimos perdiendo la silla gracias a todos nos vemos en el siguiente vamos a ver con el seguidor de la silla y vamos a ver mi corazón ya está y vamos a ver con el seguidor de la silla que nos hicimos con el seguidor de la silla y vamos a ver con el seguidor de la silla No tiene que ser que darnos en la talla, podemos llegar a la talla que queramos. Ya tienes tiempo, antes ya no tengo tiempo, no como en la casa, como en la calle, ya comete de la casa, ya tienes tiempo, ahora cuál es el pretexto, estira y vuelve ya, nada, que quédate en tu talla, llega a tu talla, a la que tú quieres, a la saludable, vamos, 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 pedalea, pedalea. Esto es para sus cifiantes, vamos a volcarnos a hacer para cifiar para intermedios, que se aguanten la tercera vez para avanzados, ¿vale? Quédate. 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 Bien, vamos otra vez, muy bien, hemos terminado. Otra vez, para hacerlo como intermedio, otra vez, aprieta la panza y derecha la espalda, aprieta el hombro, imagínate que se pega con la columna vertebral. Imagínate que toque un soportito. Vete la panza. Vete la panza. Vete la panza, si estás perdido. Vete la panza. 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 ¡Gracias! Seguimos, seguimos, las mancuernas, brazos para una noche de balas, que no nos aleteen los brazos, vamos a conseguir los firmes, formeaditos, que no nos aleteen los brazos, que no nos aleteen los brazos, que no nos aleteen los brazos, vamos a conseguir los firmes, que no nos aleteen los brazos, 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien fuerte! ¡Vamos! Bueno, sombra, pero te va a dar mucho gusto cuando hiciste las calles con tus sombras. Vamos con el brazo y ya te van a desaparecer. Vamos con las piernas y vamos con una quinta. Vamos con las piernas y vamos con las piernas y vamos con las piernas. Inclina tu espalda hacia atrás y hacia allá. Vamos. Inclina tu espalda hacia atrás. Vamos con las piernas. 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 y volar vamos a entreter el torso a darle fuerza apretando las lómenes vamos a lograr tener un esfuerzo fortalecido vamos con las terceras para hacerlas como unas avanzados muy bien, hemos terminado esta rutina disfrútala vamos, vamos aprieta la panza una mañana bien buena el torso muy bien, muy bien eso muy bien hecho te estás moviendo felicidades quedarte en casa significa cuidarte como te gusta venga una fíjate con una quedarte en casa significa las oportunidades que aprendiste en esta cuarentena que aprendiste en la cuarentena a ser autodisciplinado a no comer este texto aprovechar el tiempo eso estamos como avanzados haciéndolas por tercera vez en la cuarentena y la hacemos por su alta sería pro pero ya están haciendo es un éxito ¿a poco no? baja el cóctis al piso derecha de espalda imagínate que el cóctis el final de tu columna toca el piso y tu espalda derecha panza la piedra al piso al la y al al la y al al la y al mató al 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 la y al ¡Ninguno juez! ¡Ay, la caiga! ¡Espagno aquí en la pared! ¡Ninguno juez! ¡Recárgate en la pared y empújala con los brazos! ¡Pared! ¡Gracias! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Eso, muy bien, mete la panza, espalda a la derecha, de los mismos vestidos en la columna vertebral, de los mismos vestidos en la columna, la fuerza para que se acabe de las espaldas, que ya no tenga todos los espaldas bajas, fuerte en el abdomen, la magia es fuerte en la columna, pierna hasta arriba, hasta arriba, la panza metida, espalda a la derecha, y adelante, espalda a la derecha, espalda a la derecha, espalda a la derecha, espalda a la derecha, me vas a acostumbrar a caer la panza con las tiras luego creen que tienes el atón no es plano pero si la estás desviando y recuerda tu postura se mantiene derechita meten la panza y en derecha tu espalda automáticamente los ojos sacados hacia adelante muy bien adriano que conseguiste un compañero del ejercicio el ejercicio muy bien bien cómo vamos seguimos cómo vamos Instagram cómo estás tú bien uuuh 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 ¡Ay, ay, ay! Acuérdate de eso ¡Uf! Mente la panza derecho Tengamos las piernas y vamos con las Vamos con una silla ¡Uf! ¡Reto vuelves! Mañana es un estilo de vida vuelves Regístrate ya Tentera vibración ¡Reto vuelves! Ya están muy lejos ¡Felicidades! 199 pesos Si te registras entre El 18 de abril Y el 24 de abril Por dentro manotas Teniendo Blanky Como tu coach Blanky Al doctor siempre dijo ¡Ugo para post! Con tu coach aprendiendo A llevar una relación sana con la comida Un estilo de vida vuelves Para toda la vida ¡Cin Carolina! ¡Llevar tu tiempo! No es dieta Es un nuevo estilo de vida Esto es solo una probadita Para principiantes Para intermedios Para avanzados Para todos Para todos Para todos ¡Vamos! 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 Si estás en la región de Pablo Montiño Y de Rodrigo Pérez Terminando esto Hay una cancha de Zoom Para que te conectes Por Zoom A las 12 Del mediodía Hoy En la página Líderes de Corazón De Facebook Ana Pérez Priego Nos enseñará Todas las detalles De Telegram Telegram es una aplicación 12 de mediodía Ahora en Ciudad de México Ana Pérez Priego ¡Vamos! 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 ¡No pares! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mete la panza! ¡Mete la panza! ¡Pópate la rodilla con el codo! ¡Ay! ¡Me duele a los muslos y la panza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No pares cuando te duela! ¡Para cuando hayas acabado! Yo también me lo recuerdo tan Solo por hoy Ni costado por hoy ¡Un día a ver! ¡Uh! ¡Estamos fortaleciendo Sistema inmune! ¡Bien hecho! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Somos unos campeones! ¡Agarra agua! ¡Agarra agua! ¡Agarra agua! ¡Bien hecho! ¡Qué bien! ¡Instagram! ¡Bien hecho Facebook! ¡Felicidades! Esto fue una probadita del reto wellness ¡A las 9 de la mañana! ¡A las 9 de la mañana! ¡A las 9 de la mañana! Tenemos Bueno, 8.50 Estamos citados Sal rosales en suerte de la mañana! Sal del Himalaya Y luego haces ejercicio Todo esto despierta tus células Tu flora bacteriana Esta que tenemos en los intestinos La fortalece, la despierta Son los probióticos Si tú además, ahorita te desayunas, la mateada hueles y haces un kefir en tu casa o yogurt, puedes tener múlgaros en agua, puedes tener múlgaros en leche y entonces vas a estar manteniendo saludable tu flora bacteriana. El 70% de las células del sistema inmune, sistema de defensa están en los intestinos, la salud de los intestinos es pero innecesaria y más en estos tiempos. Entonces, imagínate que tú hiciste en tu casa kefir, que son los búlgaros en agua, búlgaros en leche, los estás cuidando, los enjuagas todos los días, a los de leche les agregan leche bronca, los estás haciendo que se reproduzcan. Así mero estás haciendo que se mantengan sanos y se reproduzcan los de tu intestino, los probióticos, muy importantes. Aquí en la mateada trae la fibra de la manzana y la fibra del betabel, yo le agrego una cucharada de psyllium además, el psyllium es una fibra soluble y le agrego una cucharada de linaza, la linaza es una fibra soluble. Entonces, tú estás haciendo que todos estos soldaditos que están a la defensa, no dejen que ningún virus debilite tu organismo, no dejen que ningún virus enferme tu organismo. Es muy importante todos los días tu malteada, ya sea de desayuno o de cena. Bueno, estos son los macronutrientes, macronutrientes porque contienen la proteína, contienen la grasa saludable y contienen una pizca de carbohidratos, lo equivalente a una naranja en carbohidratos, una pizca. La proteína de tres fuentes, del chícharo que es la carne del reino vegetal, el suero de la leche, el suero, no el azúcar de la leche, el suero de la leche y la proteína del huevo. Del huevo, de la yema del huevo, tiene también la grasa, una grasa saludable. Si ahorita te quieres hacer la malteada, por ejemplo, puede ser con la cucharada copetona de kefir, que tú hiciste un yogur sin azúcar, o si no has hecho kefir, si no tienes en tu casa yogur griego, puedes hacerlo también con una cucharada de linaza, una cucharada de psyllium. Haz un extracto de verduras, qué rico, ponle pepino, apio, perejil, lo que encuentres verde, 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 y le puedes poner una pizca de betabel, si te gusta que pinte tantito. Y le agregas hasta dos copetonas, esto sería una malteada robusta, como dice el doctor científico Padafotz, la ciencia moderna, y ese sería tu desayuno. Estos son entonces los macronutrientes, eso Maguito, Maguito ya está diciendo salud con su malteada, eso es. Y los micro, es el wellness pack, miren, se los traigo. Los macronutrientes, la malteada. Y los micro, las vitaminas, los minerales, y nuestros antioxidantes. Estos son los micronutrientes. Micronutrientes, traen 12 vitaminas, 10 minerales, y además traen omega y hastaxantina. Si se agotan hastaxantina, esta semana, luego no digan que no les dije, este está por agotarse. Este es el antioxidante más poderoso que existe. Hastaxantina con extracto de arándano, si se les agotan. Acuérdate que siempre en el wellness pack viene una hastaxantina. No te me vayas a azotar. Hazte de tu wellness pack. Aquí están los micronutrientes, 12 vitaminas, 10 minerales y antioxidantes. Los mejores antioxidantes que existen. 6,000 veces más potentes que la vitamina C. 6,000 veces más potentes que la vitamina C, la hastaxantina con extracto de arándano. Mejor que las catequinas de té verde, que el COQ10. Entonces aquí micronutrientes, macronutrientes. Aquí tenemos lo que necesitamos, un desayuno sueco. Bueno, ahora sí los dejo para irnos a desayunar. Yo también ya me saboreé. Si estás en la región de Paumo Siño y de Rodrigo Pérez, que te pasen la liga, el ID de Zoom, porque ahorita hay clase de Zumba. ¿Vale? Y a las 12 en la página Líderes de Corazón, vamos a aprender a usar la aplicación Telegram con Anita Pérez Priego. Nos vemos mañana, 8 de la mañana en punto. ¡Pami! ¡Pami! ¿Qué materiales vamos a usar mañana? ¡Ay, sí, Adriana! Mañana consíganse una pelotita. Gracias, Adriana. Una pelotita que ahorita no la tengo a la mano. Una pelotita la venden en la juguetería de Walmart. Una pelotita como para niños. Una pelotita chiquita. Vamos a hacer una rutina mañana. No la tengo a la mano, pero vamos a hacer una rutina mañana así. Miren, una pelotita así. O sea, no te creas que es una pelotota, ¿eh? Mañana con la rutina de mañana, consígete una pelotita así. Puede ser de tu nieto, tu sobrino, tu hijo. Una pelotita así, las que venden en la juguetería de Walmart, porque la vamos a usar para la rutina, ¿vale? ¡Perfecto! ¡Gracias, Adriana! ¡Perfecto, perfecto! Muy bien, pues, que tengan un buen día huelves. Nos mantenemos conectados. ¡Gracias! ¡Gracias!